o sea claro porque son es gente poderosa si los exponemos pues sí no en plan o sea puedo evitarlo yo sí o sea claro si subimos el archivo exponemos a la compañía y todo esto pero o sea si salimos vivos eso es lo bueno pero claro la gente de arriba puede mandar a matar a toda nuestra familia bueno al pinche es lo correcto